El ecólogo Fabio Buitrago, presidente de Fundenic, manifiesta que es necesario que autoridades, así como población en general, hagan conciencia sobre la importancia de preservar la cobertura forestal para no continuar perdiendo el recurso a agua. Es primero, yo diría, muy importante que nosotros entendamos que es no solamente urgente, sino que debería ser prioridad número uno en el país, mantener la cobertura forestal, sobre todo cerca de los cuerpos de agua que nos abastecen del líquido que nosotros consumimos. Creo que esto debería ser tanto una prioridad para el gobierno nacional como para las autoridades municipales, así como también para los mismos propietarios, los mismos pobladores y habitantes de cada parte del territorio nacional, porque somos nosotros al final los que nos vemos perjudicados con la menor disponibilidad de agua o incluso con el incremento del costo del tratamiento del agua para poder ser utilizada, tanto con fines agrícolas para riego como con fines domésticos urbanos para el consumo humano, así como también para fines industriales. De igual manera, Buitrago explica la función de la cobertura forestal a orillas de las fuentes de agua. Bueno, los árboles en general son muy importantes para poder captar e infiltrar agua, cumplen varias funciones importantes, una vez detener el impacto de las gotas de lluvia sobre la tierra, que aflojaría el suelo y luego se lavaría con la escorrentía superficial. Entonces, al tener árboles, primero protegemos el suelo, luego las raíces amarran el suelo y evitan que se lave con el agua que fluye pendiente abajo. Además de eso, las raíces hacen una especie de fractura en el suelo que permite que el agua se infiltre. Todas estas funciones permiten que poco a poco el agua que está siendo infiltrada en el suelo se vaya liberando abajo de los cerros y por tanto tengamos agua a lo largo del año, aunque no esté lloviendo. Si nosotros perdemos la cobertura forestal que existe cerca de los ríos, cerca de las quebradas, cerca de las lagunas, de los lagos, básicamente estamos perdiendo también la capacidad de mantener, de retener y de infiltrar el agua que corre por esos ríos o se acumula en esos lagos, en esas lagunas. De manera que deberíamos entender la deforestación como la pérdida directa del recurso de agua. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.